¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, pues bien, antes de empezar el video del día de hoy les queremos dar las gracias, un servidor, y por acá está mi primo Lalito, gracias porque ya somos mis suscriptores en el canal, ya somos un poquito más de mis suscriptores, la verdad pues, esto lo iniciamos por gusto, es algo que nos apasiona y pues la verdad los coches, desde chiquitos yo creo que tanto a mi hermano como a mí, es algo que nos mueve, nos gusta y nos va a apasionar toda la vida, pero pues bien, gracias a todos ustedes por el apoyo, esperamos seguir creciendo, y poder seguirles llevando el buen contenido, o tratar de hacer lo mejor para llevarles buen contenido a ustedes, si ustedes gustan que grabemos algo, o si tienen alguna propuesta, con todo gusto manden un mensaje y los vamos a estar leyendo, no se olviden de seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, tanto mi hermano como yo, él está como Lalito14, por aquí van a estar apareciendo las redes sociales, yo estoy como GaborRera14, Instagram, Facebook, estamos activos todo el tiempo, y pues bien, ¿de qué se trata el video del día de hoy? Por fin les vamos a decir cuánto hemos gastado en el proyecto, como muchos lo conocen, como muchos saben, es un bochito modelo 1990, y pues ahorita ya estuvimos sacando cuentas, porque traemos en mente hacer unas cosas, y pues obviamente vamos a tomar en cuenta a todos ustedes, pero pues vamos a empezar ahorita con el video. Gracias. 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 Sobre lo hicimos, por aquí tenemos apuntado lo que le hemos hecho, después de eso lo hicimos, los Mangos Despasados y con nuestros amigos de Dêmons Bolts, es un club que están, bueno noticeable tienen su taller aquí, por el de Azteca, al Quez de Azteca. El sur de la ciudad de México Los mangos desfasados la verdad nos los dejaron en buen precio Se los pusimos marca Enpin Son originales Nos costaron $1,800 pesos más la instalación Y me parece que nos cobraron $100 pesos por lado Pues en total invertimos $2,000 pesos Pues bien, después de los mangos desfasados Ahorita por aquí les vamos a estar pasando unas imágenes Para que vayan viendo los avances Y lo que le hemos hecho a ese 8 Después de los mangos desfasados que le hicimos Fue un tratamiento al piso Como pueden ver en los primeros videos le hicimos un tratamiento al piso Y de lo que se le pusimos Primero se quitó totalmente Todos los interiores se desarmaron Quitamos alfombra, quitamos Asientos, quien no haya visto ese video Vaya a ver los videos anteriores, los primeros videos del boche Se trató de eso Y aventamos lo que es apocil Ocupamos apocil, ocupamos gasolina Y una brocha, verdad me parece nada más Y de eso gastamos la verdad $500 pesos Ya con todo, entre la brocha Entre los, compramos una Chicarita y todo eso para Pues para hacer la revoltura Y todo eso Después de el apocilito Eso como le hicimos alito Por aquí si quieres Mira, checale Fueron las gomas, vidrios y puertes Quitamos todos los vidrios Checamos gomas Porque la verdad estaban super feas La verdad estaban bien manchadas Y todo eso Unas se cambiaron exactamente Y una se lubricaron También hicimos video de eso Para que lo vayan a checar La verdad eso gastamos super poquito Bueno, fueron $800 pesos Porque cambiamos las gomas de las puertas Y se reemplazó la del parabrisas Fue, no? La que se cambió La goma Y las demás la verdad Ocupamos diésel Ocupamos jabón Y ocupamos Compramos un desengrasante Y una piola Ah y una piola Para poner los vidrios Y para quitarlos Y compramos una fibra De eso gastamos $800 pesos Ya con todo Y con las gomas nuevas Y con lo que se cambió Y con lo que se relojó Y se alcanzó a recuperar Después de eso que hicimos Fue cuando mandamos a hacer los interiores Se tapizaron asientos por completo Como pueden ver La verdad Pues fue un interior rojo Se compran tapas rojas Y se las conseguimos así De todos los interiores Y de las tapas Gastamos $6,500 pesos La verdad es un trabajo de 10 La verdad quedó muy bien Quien ha visto el coche En persona me ha dicho Que lo que le recomiende Quien hizo los asientos La verdad se me hizo Un precio justo Ya que pues Hemos cotizado en otros lados Y si está bastante Bastante elevado Y pues bien amigos Ya pudieron ver Más o menos Pues unas tomas del bocho Como lo dejamos por dentro Como Cual fue el cambio La verdad fue un cambio Totalmente Yo creo que fue un cambio Así cañón ¿Qué opinas mi banalito? Sí de como estaba De cuando lo compramos O sea Cambió muy Cañón el carro Así es Yo creo otro bocho Y la verdad fue un cambio radical Digo Pues estaría muy bien Que vayan a ver los videos Los primeros videos Que le hicimos al bocho Paso con paso Que llevamos Exacto Fuimos haciendo paso a paso Paso a paso Todo lo que se le hizo Pues bien Después de los interiores Ya que le hicimos a los interiores Gastamos Mil setecientos pesos De las defensas Estoy hablando de defensas Estoy hablando de brax Estoy hablando de la cinta Que lleva Y de tornillería nueva Toda la tornillería Fue nueva Para las defensas Mil setecientos Por aquí les van a estar Apareciendo unas imágenes De las defensas Y la verdad Del cambio Porque las que ya traía Estaban bastante feas Y se te olvidó decir De que se barrió un tornillo Ah se nos barrió un tornillo Y nos costó una bronquísima Una bronquísima Sacarlo El quien nos sacó No hizo favor El buen Luis Es un herrero No hizo favor de sacarlo La verdad Nos cobró cincuenta pesos Le va a nos cobrar Para el refresco Nos dijo Y fueron cincuenta pesos Pero pues la verdad Se rifó Ya que no lo podíamos sacar Fuimos con los jalateros Y no lo podíamos sacar Y no querían sacarlo Pues bien amigos Después de las defensas Le metimos estribos nuevos Los estribos la verdad Pues no se me hicieron tan caros Fueron quinientos pesos De los dos estribos Del par La verdad Cambian bien Hay estribos más baratos Hay estribos más caros Pero pues la calidad Si cambia bastante Estos la verdad Nos costaron quinientos pesos Y aún así Es un poquito de trabajo Cuadrarlos Nos costó un poquito De trabajo cuadrarlos Pero la verdad Recomendables Y le das una vista Totalmente a tu Bocho diferente Y pues la verdad No es mucha la inversión Después de los estribos Pues ya fueron así como Bueno o sea Se ha llegado estos grandes Pero por ejemplo Después le cambiamos El chicote del Del velocímetro También hicimos un video Que nos estuvo dando laza Por ahí Y traía suelto el chicote Y nos hizo corto Y ya cuando lo quisimos poner Pues se había Se hizo corto Y se rompe Ya ven cuando hacen corto Se rompe Gastamos doscientos pesos Del chicote Y se arregló el tablero También tenemos un video de eso Vayan a verlo Quien tenga su tablero jodido Pues échale un ojo Ese video Y la verdad No gastan mucho Y lo dejan bien Igual le dan un mantenimiento Igual no No siempre es que esté jodido Sino que hay veces Que pues a lo mejor Pues ya le hace falta ¿No? De tantos años Que tiene el bocho Y eso Echarle una buena lubricada Y todo Para que pues trabaje bien Después del chicote Quedó todo bien Y quedó todo bien Eléctricamente Quedó al cien Después del eléctrico Que más hicimos Mi buen lolito Fue cuando fuimos ahí Con los amigos de AVE VOLX A Plutarco Compramos como dice La Lito Los cuartos ¿Qué más compramos ahí? Fue todo me parece ¿Va? Sí de ahí Sí fue todo Fue todo La verdad pues Los faros Muy bonitos Ya los vieron La verdad Le di una vista Muy cañón al bocho El único problema Que tuvimos ahí Por aquí les voy a estar Dejando una imagen Para que vean Cómo se ven esos faros Pero les platico El único inconveniente Que tuvimos ¿Qué fue la Lito? La base No cuadraba muy bien Las bases no cuadran bien Y pues mi papá Me hizo favor De pues hacerle unos hoyos Adaptarle Y pues ya Nos aventamos la verdad Casi dos días No obviamente dos días Metido a hacer bocho Pero sí nos retrasó un poco Ya que Nos aventamos dos días Ahí batallando Que uno oyó aquí Que uno oyó acá Pero bueno Ese fue un gasto De tres mil quinientos Al final del video Les voy a decir el total De cuánto me he gastado En ese bocho Y pues bueno Vamos a pasar adelante ¿Qué más le hicimos Aparte de faros Y cadáveras? Después de eso Pues ya saben Los accesorios Nos faltaba La chapa de la guantera Nos faltaba El emblema del cofre Nos faltaban Algunas grapas De ¿Cómo se llama? Unas grapas De las molduras Que llevaban por fuera Del bocho ¿Qué más nos faltaba? Los pines Los pines de las puertas Las gomas hexagonales O sea Son detalles Que yo como lo comenté En ese video Pues la verdad Son cosas que no se ven Pero pues no hay como Detallar bien tu coche Y la verdad Es una vista muy padre Y pues la verdad Vale la pena Si tú vas a restaurar Un coche Si vas a restaurar Un bocho Ya sea Volkswagen Ford La marca que sea Siempre esos detalles Son los que valen Digo En nuestro caso Nos gustan mucho Los eventos Y cuando te califican Un coche Pues es lo que checan Hasta el detalle mínimo Es lo que checan Y todo eso La verdad Pues yo creo que Le da un valor Pues le da un buen valor A tu coche Y ahí te das cuenta Del trabajo que trae De restauración Pues ahí nos gastamos Aproximadamente Yo aquí le puse Que fueron accesorios 800 pesos Ahí le estoy diciendo Fueron grapas Fueron pines Fueron las gomas hexagonales Que más compramos En accesorios El espejo de afuera Ah cierto Se compró el espejo de afuera Porque teníamos el espejo Pero era cromado Y como pueden ver Pues ya es negro Porque pues queríamos Que combinara Con un poco los rines Con un poco los faros Y con un poquito Las calaveras Después de los accesorios Que vino El escape Ah el escape El escape El escape Nos hizo favor De vendernos A un buen amigo Que se llama Bueno yo lo conozco Por Duke Está así en facebook La verdad me habló Él vio que andaba Con un escape Y me dijo Es que yo tengo un escape Le pusimos un fat boy Nos traía La verdad Sinceramente Yo les digo Meterle un escape A uno Ya que un amigo Del club trae uno Y la verdad A mi me encanta Como soy yo Soy yo muy bonito Pero sinceramente Lo cotice Y la verdad Se salió del presupuesto Yo los cotice Desde 4.500 Hasta 6.500 La verdad Si se me elevaba Se me excedía Y pues la verdad Decidimos El Duke me dijo Es que amigo Tengo aquí un fat boy Solamente me falta la araña La verdad El escape No se cuanto valga La verdad Ya no lo cotice Él me lo dejó En 500 pesos Realmente Si esta viendo el video El sabe que me lo dejó En 500 pesos Aquí deje un comentario Y pues lo único Que conseguimos Nosotros fue la araña Y la araña La conseguimos Con nuestros amigos De Ave Volks Precisamente Con las personas Que nos vendieron Como se llama Las calaveras Y los faros Si quieren accesorios De Volkswagen La verdad Vayan con ellos Están aquí En la avenida Plutarco Muy buenos costos La verdad Y pues nos dejaron La araña En 950 pesos Y pues déjenme Les dejo una imagen Del escape Y pues bien amigos Ya pudieron ver el escape La verdad Se ve bastante Bastante bien Suena bien Suena muy padre La verdad Suena muy padre A mi me encantó La verdad Yo creo que fue Una buena elección Por algo Nos lo ofreció Y pues nos lo quedamos No les comenté También Dentro de ese precio Nos cobraron 300 pesos Por la instalación El moflero Y nos gastamos Como 100 pesos En tornillería Porque se compraron Las juntas Las juntas de escape Perdón Se compraron Las juntas de escape Y pues bueno Eso fue El costo Que el total Del escape Fue de 1800 pesos Ya con la araña Con el escape Y con la instalación Después de eso Que le hicimos Ya nos fuimos A la mecánica Por ahí Tenían unas mangueritas Rotas Cositas Que le teníamos que hacer Se le hizo una afinación completa Se le hicieron Unos cambios De filtros Cambiamos bujías Y de eso Nos gastamos 1000 pesos Para que quedara ya bien Entonces ya con eso Pues mecánicamente Eléctricamente Yo creo que ya quedó Al 100 ¿O tú que opinas Si ya quedó bien De motor y todo Como lo repetí Hace rato La verificación Y todo Pasó sin problema Eso es muy importante Volverlo a recalcar Pasó sin problema Ese coche Y pues es un bocho Es carburado Como muchos saben Pues es modelo 1990 Y pues la verdad Ya quedó al 100 Respecto mecánica Eléctricamente Y pues yo creo que ya Se ve muy bien De todas cosas Yo sé que se le pueden hacer Muchísimas 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 cosas más Pero cual es la cuestión Que por ahí tenemos Unas cosas que platicar Les digo que lo vamos a dejar Para el próximo video Que yo sé que hay Suspensión de aire Yo sé que falta el audio Yo sé que faltan Putza infinidad de cosas Le queríamos modificar el motor Pero ahorita estamos en pláticas Porque tenemos por ahí Otro proyecto atorado Compramos un bocho Antes que ese Y por ahí Yo creo que Quien ha visto Los primeros videos del canal Ese bocho ahí sigue guardado Es un bocho que la verdad Para mi vale Mucho la pena Y pues bien Es que ese bocho La verdad Está como el 69 Así es Vamos a dejarlo Para el próximo video No hay que platicar Tanto de ese bocho Ahorita Para que esperen El próximo video Y pues bien amigos El gasto más fuerte Sí Los rines Los rines Yo creo que fue El gasto más fuerte Que hicimos en ese coche Pero yo siento Que fue el 60% De la vista de ese bocho Porque yo creo Que traía Digo muchos vieron Que pintamos los rines Vayan a ver ese video La verdad A mi me decían Que se veía bien En lo personal A mi no me gustaba tanto Porque pintamos los rines rojos Vayan a ver ese video Y con tapones Y traía los tapones Le pusimos los tapones cromados A mi en lo personal No me gustaba tanto No se veía mal Pero yo sentía que no Que no le iba bien Y pues bueno El día que le pusimos los rines La verdad A mi me encantó ese bocho Y dije Es otro bocho ¿Cierto no Lalito? Si no si cambió Si no si cambió Cañón Desde que le pusimos los rines La verdad La gente pues ya Lo voltea a ver Ya es otra cosa La verdad es otra cosa Muchos me lo decían Los rines es el 50 Los rines es el 60% De la vista de un coche Y yo no lo creía Ya lo creí La verdad es que sí Bueno ¿Cuánto gastamos en los rines? La verdad en los rines Anduvimos buscando Hay hasta de 20 mil pesos Yo sé que no son originales Son réplicas Sí Son unos réplicas Tipo Porsche Medida 17 Los conseguimos En la cantidad De 13 mil 500 pesos O sea son rines Llantas nuevas Y le cambiamos Los birnos De todas las ruedas Alineación y balanceo Quedó excelente El coche no rosa No pega Da vuelta bien Se maneja Sí Súper 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 bien Ya por ahí Tuvimos un evento Allá por El Catepec Agarramos un cacho de pista Y la verdad El coche responde a 100 120 Sin ningún problema Y yo creo que da un poco más Ese bocho La verdad Jala muy bien ese bochito La verdad 10 de 10 ese coche Pues bien amigos Vámonos a dejarle unas tomas Para que vean Y al final Ahorita ya cuando despido el video Les voy a decir Cuánto he gastado con ese coche Vámonos con unas buenas tomas Y pues bien amigos Ya pudieron ver más o menos Ahorita unas tomas del coche La verdad es que fue Un cambio radical Ya sé que ya se los dije muchas veces Pero la verdad A mí no personal Ya me agrada bastante Bastante Yo creo que si no fuera Por el proyecto Que traemos Atrasado Le haríamos más cosas Digo Ustedes saben que una Sospedaire También sería una vista Totalmente cañona Pero hay que tomar en cuenta Que ya estamos hablando De entre 30 y 35 mil pesos Por eso es que estamos Pensándolo Si nos gustaría ¿Cómo ves? Si Se ve muy bien Pero Ya saltea ¿No? Se sale un poquito El presupuesto Y yo siento Pues bueno amigos Hasta el día de hoy Con lo que le hemos dicho Yo sé que obviamente Pues hay más gastos Pero como tal Los gastos que hemos hecho Hasta el día de hoy Junto con el bocho Y todo lo que le hemos metido Nos ha salido En la cantidad de 65 mil 800 pesos amigos 65 mil 800 pesos mexicanos Ahí déjenos en los comentarios Si nos venden De aquí de México Si nos venden De algún otro país ¿Qué opinan? Si piensan que es una cantidad buena Si piensan que es una cantidad elevada A lo que le hemos hecho al coche ¿Qué opinan ustedes? Si vale la pena Meter ese dinero A un coche modelo 1990 O no vale la pena A mí me encantan los bochos Es un gusto por los bochos El que yo tengo Obviamente pues me gusta La línea en general Volkswagen Pero pues es un gusto Por los bochos Por eso es que Siempre tratamos Como que esa línea Meterles ¿Verdad? Si Pero pues ahí Déjenme en los comentarios amigos ¿Qué opinan? Si les han gustado los videos Si les han gustado Las notificaciones Que le hemos hecho Y no se olviden De seguirnos en las redes sociales Estoy como Va a borrar a 14 Lalito 14 Lalito 14 Estamos en Instagram En Facebook Y pues vayan a seguirnos Por ahí estamos De dejando unos giveaways Que vamos a estar regalando Unas cosas por llegar A los mil suscriptores Y pues no se olviden De dejarnos en los comentarios Si está bien la cantidad Que hemos gastado ¿Está elevada? ¿Está barata? ¿O qué opinan ustedes? Saludos Bendiciones Y que estén muy bien Saludos amigos A los mil suscriptores 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 A los mil suscriptores